hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora nuevamente les voy a hablar de las tomarte empaljada y como dice que el título cambio de imagen para el sprint final bueno como sabemos el ansiado hiper coche híbrido británico está a punto de terminar su desarrollo con vista una llegada al mercado para el año que está a punto comenzar o sea el 2024 y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la llegada del nuevo dueño y CEO a la marca automotriz británica esto martín trajo el fin la estabilidad económica que ansiaba la empresa automotriz inglesa y bueno aquellos cambios provocaron que luego de algunos rumores y dudas que amenazaban la finalización de uno de los proyectos más ambiciosos de la firma automotriz británica la del valkyrie bueno el hiper coche el de el hiper coche continuó adelante para encontrarse finalmente con aquellos dueños que aguardaban ansiosamente su llegada y bueno con esto la máquina creada junto a adriani y el equipo red bull racing de fórmula 1 se hacía realidad pero que hay acerca de su hermano pequeño bueno el valkyrie no es el único coche planteado para esta nueva gama de hiper coches de aston martin y red bull racing así que luego de confirmar que el modelo original está vivo y listo para la acción el próximo paso era llevar la producción del modelo valhalla planteado como una variante más civilizada y asequible el valkyrie bueno la marca automotriz británica confirmó un cierto retraso en su lanzamiento que porque iba a replantear ciertas partes del diseño incluyendo su profusor y ahora se ve el resultado final en forma de un prototipo sometido a sus últimas pruebas de desarrollo y bueno si bien desde hace algún tiempo la automotriz británica reveló lo que se consideraba la variante definitiva del modelo valhalla las últimas imágenes de este mencionado prototipo asegura lo contrario porque se puede apreciar una serie de cambios la estética de este coche bueno la parte frontal luce distinto y eso y eso se debe a las modificaciones tanto en los elementos aerodinámicos como en unos grupos ópticos con nueva factura mientras que la sección en la sección lateral se descubre una nueva entrada de aire de generosas dimensiones y unos retrovisores o espejos laterales espejos retrovisores como quieran decirles modificados y bueno en la parte posterior la que parece haberse mantenido sin cambio poseyendo un imponente difusor y un gigantesco alerón retráctil aunque los pilotos podrían ser distintos bueno todo esto todo aquello se acompaña con una toma de aire ubicada en el techo y bueno esta apuesta por forma más elegante que la de su hermano mayor no significa que el modelo valhalla han de falta carga aerodinámica porque según explica desde la automotriz británica la carrocería de este hiper coche y pone una serie de soluciones ocultas con efecto venturi para generar un downforce que tiene 600 kilos a velocidad máxima y bueno se conoce si se introdujeron cambio a la sección interior porque tanto los las imágenes publicadas hace algunos años como la de hoy en día no muestran no muestran a nadie el diseño del habitáculo de modo que se tendrá que seguir esperando y bueno como sabemos a nivel mecánico se sabe que hubo cambio importante con respecto al automóvil que se presentó hace cinco años atrás bajo la bajo el nombre am rb03 y bueno por ese entonces se hablaba de un motor electrificado tipo b6 pero ahora está confirmada la presencia de un motor de un profulsor biturbo tipo b8 de 4 litros de origen mercedes en g como parte de un sistema profulsión híbrido y bueno se habla del mismo motor de 8 cilindros que utilizó el modelo y en gt black series aquella máquina alemana que con nada menos que tenía con a menos como potencia 730 caballos a 6900 revoluciones por minuto y bueno sin embargo en este coche está acompañado por con tres motores eléctricos incluido y incluido uno integrado la transmisión para tener como potencia combinada mil 12 sb y bueno como sabemos este sistema híbrido permite incluso circular en modo totalmente eléctrico utilizando su tracción frontal con la que podría alcanzar una velocidad máxima que tiene 129 kilómetros por hora aunque su autonomía en este modo no será ninguna maravilla con tan sólo 14 kilómetros y bueno más interesantes son las cifras cuando cuando todo el sistema híbrido funciona a la vez y es que este modelo será capaz de tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan sólo 25 segundos mientras que tendrá como velocidad máxima 350 kilómetros por hora y bueno un hiper coche lo suficientemente rápido como para para aspirar a hacer perdón para aspirar a hacer un tiempo de 630 en nurburgring norschleif según los cálculos de la marca aston martin y bueno acompañan acompañando a todas estas mecánicas se mantiene una construcción de alta ingeniería con un hecha con un con un chasis monocasco hecho con fibra carbón una suspensión frontal push rod inspirada en la de los coches fórmula 1 y una posterior multibrazo con muelles y amortiguadores adaptables marca multimatic e incluso un sistema elevación en el eje frontal que va a permitir superar los obstáculos difíciles y bueno el calzado también es digno de un automóvil que quiere aspirar al paraíso de los hiper coches con un neumático con unos neumáticos marca michelin desarrollado específicamente para este coche que estarán acompañados con unas llantas de 20 que son de 20 pulgadas en la parte frontal y en la posterior 21 mientras que los frenos carbocerámicos van a funcionar funcionan a través de un sistema bayward y bueno con estos ingredientes está esta mar la marca aston martin apunta que este modelo va a parar la báscula en tan sólo 1550 kilos todo ello con un sistema híbrido y una batería con tecnología que tendrá 400 voltios bueno inicialmente el lanzamiento de este modelo estaba previsto para el año 1022 pero como explicó en aquel día el entonces CEO de aston martin tobias morse el rediseño de este coche implicaba retrasar un poco más y bueno ahora se sabe que su prueba dinámica tan cerca de de finalizar por lo que su el ansiado coche británico va a ver la luz definitivamente para el año 1024 con una producción limitada que tendrá solamente 999 ejemplares y unos precios que van a rondar 800 mil euros y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao